Si tu categoría está mal en el contrato, cobrarás menos de lo que te pertenece. Y es que es muy normal que me encuentre empresas que ponen una categoría inferior a los trabajadores de la actividad que realmente realizan. Es muy normal encontrarme, por ejemplo, un administrativo que en contrato pone auxiliar administrativo o un oficial de lo que sea que en contrato pone peón. El problema es que entonces si vas por convenio vas a cobrar menos de lo que deberías de cobrar. Y encima no vas a poder reclamar nada porque al final la actividad que se va a tener en cuenta es lo que pone en contrato. A no ser que pudieras demostrar que está mal. Por eso es muy importante que te vaya al contrato, a la primera página de tu contrato. Y vea en la parte de aquí arriba en la que pone el trabajador prestará sus servicios como que se ajuste a lo que realmente hace en la empresa. Porque si no es así probablemente estés cobrando menos de lo que deberías. Gracias. 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 Gracias.